Hola Compulsivas y Compulsivos Soy Luis María Bristilo y le doy una vez más la bienvenida a mi canal Hoy vamos a compartir una recena relacionada con novela policial pendiente para mí a lo que es novela negra porque vamos a tener los condimentos propios a través de una historia a través en este caso de un crimen y la interacción de los personajes en la misma novela nos va a contar cómo es el entorno social en un país determinado o en un momento particular de la historia de un país o de una sociedad si se quiere y nos vamos a encontrar hoy con Argentina en el año 1979 con una novela que se llama La Aguja en el Pajar de Ernesto Mayo argentino y la novela también se desarrolla en la Argentina o sorpresa nuevamente en el canal en la década de la dictadura en el año 1979 se desarrolla la historia que nosotros vamos a compartir hoy por ahí va a aparecer la imagen del libro en España se publicó con otra editorial con el nombre de Crimen en el Barrio del Once porque precisamente se desarrolla ahí en gran medida la historia ¿no? la novela ¿quién es el protagonista? bueno sorpresivamente nos vamos a encontrar con un policía si estamos hablando de la dictadura militar en Argentina unos años macabros que pasamos aquí en el país como ya lo hemos visto en otras novelas como Cuarteles de Invierno se acuerdan de Osvaldo Soriano o hay unos tipos abajo de Dalmaceto que también por ahí van a estar ustedes para poder ver las reseñas en el link que yo les dejo ahí el enlace de ambas novelas y esta tercera también como dice el autor Ernesto Mayo no es que habla de la dictadura sino que la historia se desarrolla en la dictadura militar entonces es raro encontrar un si decíamos que había muchos no solamente los militares sino que había todas las fuerzas del orden o las fuerzas de seguridad en el país y en ese momento estaban a las órdenes de la junta militar con lo cual era casi imposible que haya algún policía bueno con un perdón de aquellos policías que realmente fueron buenos en esa época infame y en este caso el protagonista es un comisario bueno y se llama Lascano le llaman el perro Lascano que tiene está atravesando un momento muy difícil ha fallecido su esposa Marisa en un accidente y bueno está atravesando unos momentos muy difíciles de llevar adelante aparte en una soledad total entonces se dedica a full podríamos decir en la investigación de aquellos casos que se le van presentando como les dije entonces se desarrolla en el año 1979 y en los inviernos crudos que tenemos aquí en Argentina en este caso fue en el mes de agosto lo llaman porque tiene que ir a le avisan que han encontrado dos cardáveres en el riachuelo y que todo presumen que seguramente son dos ajusticiados o dos extremistas como se les llamaba en esa época a la gente que estaba en contra o o luchando o tratando de derrocar al gobierno militar todo era extremista las persecuciones los desaparecidos como lo hemos conversado y hablado en otras en la otra reseña aquí también van a surgir entonces en esas dos en esas dos muertes poco y nada se puede investigar son ajusticiados porque se nota bien apenas uno se investiga en el lugar o ve como están los cadáveres ajusticiados fusilados ya ni siquiera se preocuparía el perro las canas en investigar estos casos es más no se quiere involucrar porque si quiere hacerlas por la derecha pueden llegar a tener complicaciones no solamente él como investigador del crimen de los dos crímenes de los ajusticiados sino hasta de los jueces con los cuales él tiene una relación obviamente permanente a raíz de los distintos crímenes que se suceden en la ciudad de Buenos Aires pero que pasa acá se suma un tercer cadáver que no presenta las mismas condiciones que los otros dos es como que a esta persona lo han matado en otro lugar y lo han arrojado juntamente con los otros dos cadáveres para hacerlo también pasar por un extremista o un revolucionario y es ahí donde las canas va a comenzar a investigar resulta ser que esta persona fallecida es un prestamista un judío del barrio del once va a tener como siempre pasa en las novelas o en policiales o en las películas o en las series siempre hay una afinidad muy estrecha entre los policías y los forenses y acá vamos a tener una relación entre el forense que se llama Fuseli y el perro lascano la verdad que está muy bien logrado el personaje también de Fuseli ambos tienen una podríamos decir una realidad que se siente o se percibe sobre todo en los diálogos que hay entre ellos en esos mismos diálogos el autor se vale de esos diálogos para también contarnos cómo era el clima cómo era la situación en esos años terribles en nuestro país aquí en Argentina bien en forma paralela a la investigación van a surgir también dos historias una es de un tal Amancio este Amancio es un oligarca que tiene muchísimas deudas y que va a tener que recurrir a un prestamista para poder cubrir esas deudas y complacer a su esposa que su esposa la engaña con un montón de hombres que también eso va a tener cierta relación con no estoy haciendo spoiler creo con este prestamista que está que ha muerto y la otra el otro gran personaje gran personaje en el sentido de lo logrado que está por parte de Néstor Mayo es de un oficial militar Giribaldi bueno terrible Giribaldi no tiene ningún escrúpulo tiene a cargo distintos aspectos de la represión y demás y eso le vale también para poder hacerse de los chiquitos de los desaparecidos como si ustedes han visto la película la historia oficial que ganó el Oscar en Argentina bueno toma también esos aspectos de los hijos del desaparecido y se los lleva a su esposa para que como ellos no podían tener hijos raptan en el sentido literal de la palabra a estos chicos de aquellas mujeres que hacen paren en la clandestinidad ¿no es cierto? en esos campos clandestinos donde están siendo torturados para tratar de sacarle algo de que qué es lo que están haciendo para querer derrocar al gobierno ¿no? a esta dictadura y con esos casos hay tantos y aún hoy siempre las abuelas y de Plaza de Mayo y las mamás de Plaza de Mayo siguen en su lucha por seguir recuperando nietos ¿no? así que por eso es un común no lo digo en el sentido básicamente como que fue un buen momento sino que es un fresco como podríamos decir para darle una terminología de lo que eran esos años en el país ¿no? y a medida que nos van contando ese entorno obviamente se van desarrollando las historias tanto de Amancio como de Giribaldi y de la investigación que va llevando adelante el perro Lascano y a esto se le suma también el amor les dije al principio que Lascano había perdido a su esposa y a Marisa y en una enredada que hacen en un prostíbulo también hay una persecución de militares de aquellos que están de estos revolucionarios de estos del ERP creo que eran así lo creo que lo dice en el libro de ejército revolucionario revolucionario y popular y hay una mujer que se llama Eva que está escapando tratando de escapar de los militares los paramilitares y se va a encontrar a la sazón con el perro Lascano y el perro Lascano la va a acoger en su en su en su departamento para salvarle la vida ¿no? ahí quizás puede surgir alguna suerte de dicotomía en pensar que un policía que una mujer está tratando de luchar contra el sistema y que la policía también es parte del sistema se confíe en este en este policía pero bueno es parte del condimento que tiene la misma novela y que por la escala inclusive va a ver en Eva un parecido muy asombroso con el de su esposa entonces entre estas tres historias se van a ir entrelazando y nos va a ir permitiendo cada vez imbuirnos en la lectura un libro que no es muy largo pero que además que no es largo se lee tan fácilmente es una prosa bien como dicen hay mucha crítica y el propio autor una prosa seca bien con las frases justas no tanta floritura sino con las frases justas para poder intercalar los diálogos entre los personajes las situaciones tanto las situaciones de acción las situaciones de hasta inclusive del humor propio acá en Argentina que hacen de esta novela una una novela realmente imperdible para que ustedes puedan entretenerse así que no quiero extenderme más yo creo que con lo que les he comentado ya van a tener el gancho suficiente para conseguir esta novela conocer al perro lascano y conocer estos años turbios del país aquí en Argentina de una manera en particular dentro de la investigación de un asesinato de un crimen en el barrio del once después bueno también con esta con este comisario hubo otros libros más delincuente argentino creo que fue el segundo el tercero fue los hombres te han hecho mal y el cuarto ahora no lo tengo en mente pero va a aparecer también ahí así como apareció en las otras tapas de los libros va a aparecer el cuarto libro de la saga podríamos decir del perro de lascano nada más compulsivos les pido entonces que primero y principal agradecerles que hayan llegado hasta acá hasta este momento del video que me den un like si les ha gustado la reseña que se suscriban al canal y el tema de la campanita que por ahí les aparece cuando están viendo o reproduciendo este video en este momento que les va a avisar si le hacen un pico en la campanita les va a avisar cuando van a salir o cuando voy a subir un nuevo video nada más y será entonces hasta la próxima reseña en este canal que se llama que se llama